Y los señales de barrio Que difícil tenerte y no tocarte Amarte y no besarte Quejarte y desearte Que difícil tenerte y no tocarte Amarte y no besarte Mirarte y desearte Te hago un silencio y no tengo sentimientos Pero tú sabes bien que te llevo aquí adentro Y jamás te quiero despertar a la boca de tu cuerpo Ay, májate tu cara, me parece con el viento Que el viento se vaya deteniendo Que no quiero vivir, si yo no te tengo Pero dime mami, si ves la gente entiendo Que solo voy a tu lado, yo quiero seguir viviendo El pingüino Tenemos, vamos a ver, mirando Tú y lejos de mí Y me siento llanto Y no quiero rejuntos No vale la pena Tanto nadar para calme en la arena Y ya me cansé Y ya le quedas con algo Tú rechazándome ¿Qué vas a hacer? Tanto nadar para calme en la arena Y ya me cansé Voy sin que ubicarte con mi Que difícil tenerte y no tocarte Amarte y no besarte Mirarte y desearte Que difícil tenerte y no tocarte Y falta un gran al lado Besarte Que bien, que bien, que bien Que ni yo Pici, que me tienes pici Si tú fuese tan lejos Me tiraran muy, si me afuera Me daría lo que sea Aunque no lo creas Me tiraría el pecho en la brea Pa' que creas Algo va a solverse en una foto Maldita, grita, ya que un día tú me necesitas Te clama, tienes que usar tu crucigrama Sé que tienes hambre, y así te esclama Comprinado el ser el desnudo del poder constante Qué difícil esta madre, yo no agrego de pensarte La distancia nos aleja, ni que de momento Mi paciencia ya se acaba, tiene que todo Desesperación, condición, toma una decisión Depresión, se menúe la visión Tírate la visión, quiero ver tu reacción Cabe sola seducción, no aguante la tentación Qué difícil tenerte y no tocarte Amarte y no besarte Fijarte y desearte Qué difícil, sí, sí Estás siendo bien difícil, mi amor Sabiendo que tú no estás tranquilado Besarte y desearte Difícil Apartarte de mi ambiente cuando uno está presente En mi corazón y en mi mente No me consigo pendiente Alta puerta, mi inocente, sabe que he sido paciente Estaciones son muy difíciles Por eso es que me encuentro crisis Hace falta mi 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 si, mi si, mi si, mi si, mi si No puedo mantenerme el easy El esfuerzo está en el easy Y yo cuando termine Cuéntame tú que vas a llegar En donde ella, que ella es mi realidad Ah, ella es mi mayor necesidad Ah, ella es mi mayor necesidad Ah, como el agua, es mirarte de los carros y la guagua Por ti me tiro caminando con Seatacagua Qué difícil Que no te vayas Castadores No existo No existo Y no te vayas Qué difícil Tenerte y no tocaste Taparte y no besarse Te vayas Y desearte Qué difícil Si caras de barrio Edward Oh, oh, oh Juego Gracias gente, gracias Gracias, gracias No se olviden El 21 de junio Vamos a estar aquí de nuevo Abriendo el verano Con pantalones cortos Y bikini Muy divertido No se vayan Porque ellos nos van a dar Un regalito allá mismo Así que Continuamos con esto Así que muchachos Estarán por aquí Y tenemos otro bastante Que se está empezando a trabajar Estén por aquí muchachos Bien, los sicarios Y Dos tazadores Nuevamente por aquí Y tenemos a DJ Drake Que comenzó A cantar Escasamente hace tres meses En distintas actividades En distintos centros comerciales Y tuvo una audición Con Sonidins El pasado lunes Gracias.